Hace 81 años, cada 21 de septiembre se conmemora en todo el país el Día Nacional de la Trabajadora y del Trabajador Radial, fecha que fue establecida durante el gobierno de Juan Antonio Ríos y que busca reivindicar la exhaustiva y permanente labor que cumplen miles de personas que se desempeñan en esta importante área de las comunicaciones. La iniciativa surgió como una forma de celebrar a los miles de trabajadores radiales que durante los 365 días del año transmiten de forma continua incluso para fechas como Navidad, Año Nuevo y Fiestas Pátreas. Una fecha que celebran entre las y los trabajadores radiales quienes hacen posible este trabajo. Lo recibo de manera gratificante, es súper rico trabajar en radio, saludar también a mis compañeros que trabajan en este medio y es importantísimo, nosotros comunicamos y obviamente somos el medio más confiable para la gente así que siempre dándolo todo en la pegita. Lo más desafiante creo que obviamente llegar a la gente, creo que es lo más difícil cuando uno trabaja en este medio porque tienes que entrar en la familia, entrar en la pega, entrar en todos lados y hacer que la gente también se identifique contigo y por supuesto que crean la información que tú le vas a entregar. La radio nunca se acaba por mucho que hayan otros medios de comunicación o existan ahora las redes sociales pero la radio siempre va a estar para toda la gente, se acompaña a la gente en todos lados con la radio. Una labor continua y desafiante, especialmente por la importancia de estar siempre cerca de las y los auditores. Estar 100% al aire, estar muchas horas al aire, en vivo, transmitir lo que el auditor nos dice día a día, levantarse temprano con la radio de las 6 de la mañana que partimos, estar 24 horas al aire, también que los auditores nos piden sus canciones, a veces sus problemas, nos cuentan sus anécdotas, o del día a día o a veces nos dicen o hay un accidente o hay un problema en tal lugar, en tal sector, donde llega la radio ahí estamos, en la minería, en la ciudad en que estamos y a través de internet porque también se escucha harto la radio. Compañía pero también participación constante de las personas que sintonizan con este medio en la construcción de cada programa radial que se emite. Lo más importante yo creo que es lo que dicen los auditores, es la compañía que dan. Mucha gente se siente acompañada por la radio. En los años 80, los programadores, nosotros imponíamos la música que queríamos que escuchara la gente. Ahora, la gente programa la música que ella quiere escuchar y si no, tú no cumples esa expectativa, es súper simple, aprietan un botoncito y te cambian de radio. Así que es fundamental la participación del auditor en el tema de la dinámica de la radio. Yo nombro mucho la radio de los 80 porque en los 80 la radio tenía que generar sus contenidos. Actualmente el auditor genera el contenido que sale al aire en la radio. Fue en el año 1942 cuando se estableció esta conmemoración nacional. Sin embargo, en 1991 se reconoció a través de un decreto supremo con el que se oficializó la fecha como el Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora. Y aunque en un principio la fecha silenciaba las transmisiones de las emisoras durante 24 horas, en el año 2000 la Asociación de Radiodifusores de Chile dejó libertad de acción a las radios que pertenecen al gremio para que no corten sus transmisiones el 21 de septiembre. Día de trabajo normal pero que sin duda reconoce la importante labor de las y los miles de trabajadores que dan vida al medio de comunicación más confiable para la población.